Hola amigas y amigos del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mi nombre es Tatiana Blandono Tárola y soy una de las coordinadoras. Bienvenidos a la sección ¿Por qué leer? ¿Por qué leer Café Amargo con una cucharadita de azúcar del escritor costarricense Adolfo Quesada Chanto? Es un libro que recibió una mención especial del jurado del Certamen de Cuento de la Editorial de la Universidad de Costa Rica en el 2017. Son 22 cuentos cortos de amor, violencia, muerte y terror. De historias retorcidas y tristes. Comparten entre sí las relaciones de poder que se concentran en la figura del más débil. Por lo tanto, no esperen finales felices. Más bien, esperen una mente perturbada. Si gustan de aquellas historias que realmente no sabe uno qué va a suceder, o bien te hagan soltar una lágrima, te hagan exclamar, no, ¿por qué? o no lo vi venir. ¿Perder la fe en la humanidad? Si es así, este cuentario definitivamente es para usted. En un momento la historia cambia tan drásticamente que durante un rato se queda uno mirando la última página sin comprender del todo qué sucedió. nos obliga a una doble lectura de los cuentos por sus finales inesperados que nos sorprenden. Este cuentario nos muestra que los finales impredecibles no pertenecen exclusivamente al género policial. El relato corto debe ser incisivo, mordaz y directo. No hay tiempo que perder con metáforas y alegorías sin sentido. Pronto hay que soltar el golpe fulminante. Adolfo sin duda domina este arte. Las lecturas son hipnotizantes así que recomiendo agendar un día para leer café amargo con una cucharadita de azúcar porque una vez que se inicia es imposible detenerse. Hasta aquí mis impresiones de la lectura. Espero haberlos motivado a adentrarse en las 22 historias de Adolfo Pesadachan. No olviden suscribirse al canal y cliquear en la campanita para recibir la notificación cuando coloquemos un nuevo video. Nos vemos y escuchamos en la próxima entrega de ¿Por qué leer? Hasta pronto.